El rector del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas CUSEA, Luis Gustavo Padilla Montes, informó que la Universidad de Guadalajara está a la espera del análisis de los especialistas de la sala de situación de COVID-19 para decidir el regreso total a clases. El rector general nos comunicó que vamos a esperar las recomendaciones que nos dé la sala de situación en salud de la Universidad de Guadalajara y lo que yo entiendo, la información que yo tengo es que cada universidad tomará su decisión en el caso de la educación media superior y superior. No estamos a la espera de ver qué nos dice el rector general, ser muy institucionales y por supuesto procurar siempre estar en condiciones de ir incrementando la presencialidad. Actualmente la presencialidad en el campus es del 30% de manera intermitente. En porcentaje de presencialidad total estaremos en un 30% ahorita de manera presencial. Esperamos que el próximo semestre y que la pandemia nos permita seguir incrementando la presencialidad, pero lo cierto es que en CUSEA ya decidimos que no vamos a regresar nunca 100% presenciales. Entonces vamos a adoptar este modelo que el rector general nos ha invitado al Consejo de Rectoras y Rectores y continuar con las facilidades que nos brinda estos entornos híbridos. Este lunes arrancaron las jornadas para vacunar a estudiantes de la UDG. Fueron programados alumnos del CUSEA y del Centro Universitario del Norte. Por parte del CUSEA asistieron unos 100 estudiantes. En el campus se lleva a cabo un censo para conocer el número de alumnos que ya se vacunó contra COVID-19, una cifra que se podría conocer este fin de semana. Con imágenes de Rubén Fraire para Señal Informativa, Elizabeth Ortiz.